Ya se van. Hoy se van, hoy nos vamos. Se me hace que ya se fue. O ayer. Creo que ya se van hoy. Ya se fue hoy. Uy, tan bonito. Pisces, ya sería Pisces. Oigan, vamos con. Vamos con Juan Vidal. Resulta que Juan Vidal, la pareja de Cintia Clitbo, pues al igual que su compañera, suelta la boca bien fuerte. O sea, Cintia Clitbo, que ahí ha venido en los últimos días despotricando contra la novia de Peña Nieto, despotricando contra Carla Estrada, pues ahora resulta que Juan Vidal ha destapado también a través de una entrevista con Inés Moreno, ha destapado que sí, que el catálogo de Televisa no era un mito, ni es un mito, sino una realidad. Este actor a mí me sorprende mucho que den estas declaraciones. Por ejemplo, Kate del Castillo lo habló en su momento porque Kate ya no quiere regresar a la televisión mexicana. Kate, según siento, ya es presente que jamás va a volver a Televisa, ¿no? Pero en el caso de Juan Vidal, ¿por qué hablar del tema así? Él dijo que sí, que existe el catálogo, que nunca lo vio, pero que existieron propuestas indecorosas por parte de personas en Televisa y que vivió cuestiones fuertes, pues realmente lo que está diciendo es acoso, ¿no? Entonces, yo estoy muy impactado porque pues yo no esperaría esto de un actor que tarde o temprano posiblemente regrese a Televisa, ¿no? Pues donde anda, anda con Cintia Clip, ¿no? Sí, y creo que participó en la de, en la, en la de Perú, ¿no? En junta de vecinos. Ok. Pero, pero qué fuerte declaración, o sea, no estoy diciendo que sea mentira, lo que me parece sorprendente es que él lo diga. O sea, están entrando, siento yo que tanto él como Cintia están entrando en una línea peligrosa, ¿no? Porque al final de cuentas lo que han estado diciendo en los últimos días de gente que trabaja en Televisa son cosas delicadas, son cosas difíciles. Pues como que ya no le tienen tanto amor y tanto, también este Armando Araiza en su tuit, en su Twitter mandó un tuit a Ricardo Salinas Pliego, ¿no lo viste? No, ¿qué dijo? Que le dice que él tiene, veas que siempre pone, llevo treinta y tantos años sin fumar, sin drogar, sin no sé qué. Entonces le dice eso a Ricardo Salinas y le dice, pues, si le interesa, hábleme para, pues, para vive sin drogas, como que no sé qué. Se me hace como que no quedó en el maleficio y como que no. Ni con Sergio Andrade, ¿te acuerdas que Armando Araiza? Ajá, también se quería ser Sergio Andrade. Entonces como que ya en Televisa no la, es lo que yo digo, ¿no? Sí, claro. En Televisa no ve. Es la lectura. No ve claro y se arriesga, porque pues eso lo está haciendo públicamente en su red. Claro. A decirle a Ricardo Salinas, eh, aquí estoy. Dame chamba. Dame chamba. Dame chamba. No. Es la lectura que que se le da. Los tiempos han cambiado y yo creo que a los actores cada vez les asusta menos. Exacto. El veto de Televisa porque son tantas productoras, tantas plataformas que están. Ahorita con esto que viene la de la la plataforma de que de Televisa, son tantas las productoras independientes que van a hacer productos para ellos fuera completamente de sus instalaciones, al igual para Netflix, para HBO. Mira, está padre lo que dices porque tantas que van a, por ejemplo, Salma Hayek, todos esos van a tener sus producciones y a lo mejor van a tener ahí alguien que estaba en Televisa y ya no está ahí Televisa ni cuenta, se va a dar la gente que va a salir en sus pantallas, ¿no? Sí, porque ellos no las van a contratar. O sea, Televisa va a pagar por el producto. O sea, yo yo a Televisa le digo, ¿cómo ves que yo quiero ser la bioserie de Margarito? ¿No? Yo voy a ser Margarito, ¿te interesa? No, pues me interesa. No, tú estás ideal para Margarito. Obvio. Entonces le dicen, me interesa, ¿no? Entonces yo pongo de villano a... ¿Quién te gusta? ¿Quién ha hablado más de Televisa? Soberón. Soberón está vetado en Televisa. Pero Soberón es parte de la producción de Margarito. Y entonces, pero Televisa ya me pagó por esa producción. Y ahí se va a colar Soberón y va a aparecer en la en la plataforma de Televisa. Yo creo que cada vez es menos el miedo precisamente por eso, porque como todo se pulverizó, todo se 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 volvió una locura esto de la de las plataformas, pues dicen. Es un poco parecido a los a los comerciales, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas cuando estaba la guerra de televisoras? Pues eso sí, no no iban a rechazar a rechazar un comercial, por ejemplo, de Coca-Cola, que a lo mejor tenía, pues no sé, alguien vetado por Televisa, pero lo tenían que pasar. Obvio, claro. Le estaban comprando la publicidad. Sí, tienes toda la razón. Algo parecido va a ser con lo de las series, ¿no? Claro, tenemos un súper chat. Tenemos súper chat de Charlie Mapachito, ¿cómo están las cosas? Hola, Charlie. Dice, chicos, nada más para compartirles que hoy también es mi cumple. Felicítenme, no sean gachos. Hoy empieza Pisces. Ok. Ya ves. Adiós los acuarianos. Ya, ya. Abrazote, pinches guapos y comunidad, dice Charlie. No, hombre, mi Charlie, pues. Charlie, feliz cumpleaños, eres uno de nuestros faraduleros más fieles. Desde hace mucho tiempo te leemos y sabemos de la buena vibra y de lo padre que nos mandas, entonces, pues, feliz cumpleaños a papachador de forma virtual. Saludote. El Verna te consienta. Sí, que el Verna ahí se ponga las pilas de este día. Sí, Verna, ¿eh? Pero pastel, pero regalo, pero hay que apapachar a la gente. Sí, el postre, ¿qué tal, eh? Eso.